...de llegar a Estados Unidos, los deportados de México y Guatemala. Así es, Evangelina, son 150 personas, casi 150 personas en total que fueron deportadas anoche desde México. Via terrestre, por supuesto, pero llama la atención que hay 94 a 95 menores de edad entre los deportados. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del licenciado Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público. Adelante. Bueno, se habla de un total de 94 menores que fueron traídos de Chiapas, que supuestamente iban con destino hacia Estados Unidos en busca de sus familiares. Aparte de estos grupos menores, hay otros también que están en espera que sean también traídos a nuestro país, que fueron encontrados por las autoridades policiales de aquellos países en camino hacia Estados Unidos. Bueno, esto es a diario que salen menores, que sus padres están en Estados Unidos y estos pagan a coyotes para que les lleven a sus menores hacia el país del norte. Lógicamente, en este caso exponen la vida de los menores, incluso que estos sean reclutados por bandas dedicadas al crimen organizado, sean reclutados por miembros de la denominada banda Los Zetas. En ese sentido, el padre de familia debe tener, en este caso, precaución, cuidado, para evitar enviar a sus hijos hacia Estados Unidos con la intención de poder encontrarse con ellos. ¿Cuál es el llamado que le hacen las autoridades a los padres de familia? Bueno, en ese sentido que el padre de familia, que si tiene aquí a su hijo en Honduras, que mejor le mande las remesas, que estén cuidadosos desde algún pariente que ellos tengan de su entera confianza y así evitar o exponer que el menor sea presa fácil de bandas organizadas o que en su momento pueda perder la vida en el trayecto de Honduras hacia Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué va a suceder con estos 94 menores? Que en este momento, ¿dónde están ellos? ¿Y qué ha sucedido con ellos? Bueno, ya está en el centro del EDEN, que es un centro del INFA. Los menores van a ser entregados a cada uno de los familiares, llámese estos tíos, tías, abuelas paternos o maternas, previo a ellos acreditar la legalidad del parentesco que tienen tanto ellos con los menores. En total son 95 menores los deportados, el resto son algunos padres de familia de los menores y quiero informarles también que entre los menores hay desde recién nacidos hasta 17 años de edad. Regreso a Estudio Principal. Bien, gracias, Erlín. Es impactante ver a esas criaturas tan pequeñas ser deportadas. A ver, se imagina usted haber emprendido ese camino, ellos ni saben dónde están ni para dónde van. Hay algunos tan chiquitos, como usted dice, recién nacidos, que no saben lo que está sucediendo y la angustia de sus padres en Estados Unidos que se fueron allá para trabajar, para darles una vida mejor y que los están esperando con todo el esfuerzo, los mandan a traer, porque esta es la única forma que tienen para hacerlo. Llamado a las autoridades para que agilicen todas las actividades que tienen para generar empleo, para que las personas no tengan que pasar por esta tragedia, realmente una tragedia. ¿Te imaginas esas criaturas tan chiquitas?